Pau Carpata Pau Carpata Etimológicamente deriva del Aymara Pau Car, Florido, Pata, Andenes Esto significa Andenes Floridos A continuación les mostraremos lo que es la plaza La plaza se fundó porque consolida lo que es la escuela La municipalidad, la iglesia y por último lo que es la comisaría A continuación les mostraremos la riqueza cultural que tiene Pau Carpata Nos encontramos en la parte superior del templo de Santana Y ese es el campanario Las dos campanas más grandes ubicadas en el fondo data de 1923 Y la campana que observamos aquí data de 1902 El uso de las campanas no es solo para litúrgico o solo para las misas El toque constante de la campana pequeña es para avisar a los agricultores que vayan a las sequías a escarbar Y el toque constante de la campana grande avisa una emergencia que esté sucediendo cerca a la plaza En la parte de arriba observamos un planeta y encima una cruz Que significa que la iglesia está sobre el mundo y nos protege En 1836 en su paso por Pau Carpata El general Santa Cruz denominó a este distrito como el Balcón de Arequipa por su hermosa vista y por los andenes El día de hoy nos encontramos en el pueblo tradicional de Pau Carpata Y juntas vamos a descubrir las tradiciones que se viven en la Semana Santa en este bello interno Acompáñenos Nos encontramos en el atrio Gracias a la acción conjunta de todos los vecinos es que se logra construir esto En 1944 Estas rimas blancas son de la antigua infraestructura de la plaza En 1944 Arequipa entra en una etapa de renovación Para celebrar el cuarto centenario de la ciudad Es ahí donde se renueva lo que es la plaza y la iglesia junto a ella La cruz misionera se trajo al templo de Santa Ana aproximadamente en el año de 1890 La cruz misionera se trajo para todas las iglesias de Arequipa Esto vino desde España La feligresía arequipeña creía que el hecho de traer a la cruz misionera Iba a protegernos de sismos y terremotos que podían ocurrir en la zona arequipeña Según la memoria colectiva el templo data en 1775 Está hecho de sillar y calicanto El sillar está tallado por los alerifes arequipeños Y el calicanto hecho por huevos que eran extraídos de las islas guaneras en grandes cantidades Y cal Se puede observar un campanario y es la portada de sillar tallada Y puede resaltar en la parte superior Jesús Nazareno Y la iconografía se caracteriza por la flor y fauna que tiene el pueblo Podemos observar flores de textao En la parte superior cinco medallones Y la imagen de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo El parroco que encontramos aquí en el monumento es Manuel Valderrama Un parroco muy significativo para el pueblo de Pocarpata y en especial para la iglesia Este parroco cambió mucho el sentido de lo que es el maltrato Debido a que cuando había quejas sobre abusos a mujeres de parte de hombres El apunto de golpes los hacía cambiar su forma de actuar contra las mujeres Y también cuando había ladrones en vez de tenerlos encerrados en la comisaría en los calabozos Los tenía empedrando las calles para que así saquen algo de provecho a sus vidas y puedan cambiarlas Este monumento tenía una placa en el centro del muro Pero lamentablemente la delincuencia siempre acecha y la robaron Entonces hacemos un llamado al alcalde para que pueda reponer esta placa Porque realmente Manuel Valderrama fue un parroco que necesita identidad y que puedan leerlo en el monumento Como dato extra podemos agregar que él iba a las chacras que se encuentran alrededor de la plaza Y la gente tenía por costumbre darle parte de lo que cosechaba a Manuel Valderrama Entonces él en la iglesia lo tenía a modo de alacena para poder entregárselo a la gente que lo necesitaba en tiempos difíciles Nos encontramos en estos momentos en el cementerio de Paucarpata Donde se va a llevar a cabo la vida, pasión y muerte de Jesús Esta es una tradición que tiene Paucarpata hace 38 años Desde hace 38 años la concurrencia a esta tradición es masiva Y multitudinaria Nos encontramos en estos momentos con un personaje que va a actuar en este paso del Viacrucis ¿Cómo se llama usted? Soy Luis Chávez y yo hago el papel de Juan el Bautista ¿Desde hace cuantos años ya tiene este papel? Bueno, como es una tradición de Paucarpata y yo vivo aquí en Paucarpata Como el grupo ya tiene un promedio de 36 años Yo ya llevo escenificando desde que era muy chiquito O sea, desde que hacía más o menos hace unos 20 años Cuando estaba desde chiquito, desde muy chiquito ¿Es algo que ya tienen por costumbre o es un acto de fe que usted lo tiene presente? Es un acto más que todo de fe Y aparte también de una tradición de mi familia Por lo mismo que mi familia es neta de acá de Paucarpata Y aparte que tratamos también de evangelizar Y por más de que puede ser que vengan 3000 personas a vernos Basta que una persona llegue a sentir lo que nosotros sentimos Estamos conformes ¿Este papel de Juan el Bautista usted lo escoge o es porque Juan le representa algo en su vida? Es porque lo escogemos, tratamos de apoyar en lo que se puede O sea, y tratar en sí de apoyar al que hace el papel de Jesús Porque sabes que su papel es demasiado largo Y tratamos como amigos en apoyarlo Y también porque sentimos de que tenemos un director de escena El director de escena como que ve nuestras actitudes Y ve más o menos qué papel nos daría mejor Nos encontramos con el señor Walter Fernández Que ha sido uno de los fundadores de estas escenificaciones ¿Qué personaje realizaba en años pasados? Bueno, en principio muchas gracias por la oportunidad que me dan De poder decir unas palabras en esta fecha tan importante como lo de Semana Santa En relación a la pregunta, sí, hace 39 años, en 1980 Un grupo de muchachos de aquí del pueblo de Paucarpata Entusiasmados por esta fiesta Sí, decidimos escenificar la vida, pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo Los verdaderos fundadores han sido Raúl Salinas, que ya falleció Así el primer Cristo Y Boris Rodríguez Secundado por otro grupo de muchachos dentro de los que estaba yo Y yo hice el papel, el primer papel de Poncio Pilar Lo que me llevó es el entusiasmo de los muchachos en ese entonces De significar una... La vida de nuestro señor Jesucristo En la edición de este año se están usando escenarios naturales como la Alameda del Silvestre Listo Nos encontramos con el señor Alexander ¿Qué papel interpreta usted? Bueno, este año interpretó el papel de Diablo Que justo se basa en la escena de los 40 días que Jesús está en el desierto Donde renuncia a sus poderes divinos para ser tentado, ¿no? Y pasa esa gran prueba para prepararse con lo que se venía, con su gran sacrificio ¿Cuántos años lleva usted integrando este grupo? 18 años O sea, usted nunca... Bueno, siempre no ha interpretado al Diablo No, este es el primer año que interpreta al Diablo No se ha interpretado a Juan de Bautista He sido azotador, he sido de vuelo He sido Jairo también en una oportunidad ¿Y qué siente este año interpretar al Diablo? O sea, lo contrario Sí, lo contrario de todo, lo bueno Más que todo lo veo como que Jesús vence, como vence el mal, ¿no? Tener la oportunidad de caer en las tentaciones venció a todo eso A todas las riquezas Más que todo por eso Muchas gracias Más que todo lo veo como que Jesús vence, como vence el mal, ¿no? ¡Más que todo lo veo como que Jesús vence, como vence el mal, ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 justamente donde se hace la crucifixión, la calle por donde Jesús lo condujeron al Calvario se llamaba La Amargura y nosotros también tenemos una calle de amargura que no se le ha puesto como ocasión, sino que ya era muy antigua para perimizar el nombre de la festividad patronal. Y así tenemos escenarios naturales hermosos, hermosos. Muy bonitos, que ha valido y se está haciendo la intención, bueno, hay la intención de declararlo como patrimonio cultural y material de la Nación. Sí, yo creo que se le iría a propagar o difundir más estas actividades. Y pasando al Domingo de Resurrección, ¿qué actividades se realizan? Bueno, el Domingo de Resurrección es donde ya culmina la Semana Santa, con la misa de Resurrección, que es a las 5 de la mañana, y posterior procesión del Corpus Christi. Y después de que ingresa la procesión al Templo, se procede a la Quema de Judas, que es una actividad más que todo costumbrista, ya no es litúrgica, donde se expresa el malestar contra algunas personas o autoridades o instituciones, que de una manera alegre, se lo dice públicamente. Ese es el famoso testamento de Judas. Ya, entonces, concluimos con que cada año, lamentablemente, se va reduciendo casi la gente que acude a estas actividades. Y, o sea, ¿usted qué quería respecto a eso? Bueno, si bien es cierto, el primer año superó las expectativas, el segundo fue, no podíamos caminar por las calles, porque era demasiada gente. Si ahora no hay tanta gente, es porque también lo realizan en otros escenarios, en otros distritos, por no decir en todos los distritos de Arequipa. Entonces, eso ha quitado ya también un poquito la concurrencia, pero no quitándole la naturalidad y la forma tan seria como la llevamos acá del grupo parroquial Jesús Nazareno en Bocarpatria. Muchas gracias. ¡Echeo! ¡Ve aquí el hombre! ¡Ahora lo dejaré libre! ¡Crucifícale! ¡Míralo! ¡No basta con esto! ¡Crucifícale! ¿Crucifícale a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el César. ¡Crucifícale! 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 ¿De dónde eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Habla. ¿Quieres morir? ¿No sabes que está en mis manos el poder de liberarte o de crucificarte? ¿Quién eres? ¿Tú no tendrías que ver al mundo si no te lo hubiese dado a este amigo? Por eso, el que me entregó a ti es el mayor pecado que tú. ¡Escúchame, Pilato! Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Porque todo aquel que se proclama rey está contra el César. ¡Crucifíjale! ¡Son ustedes los que quieren justificar rey! ¡Yo no! ¡Hagan ustedes! ¡Hagan ustedes! ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Culpable de traición! ¡Culpable de traición! ¡Ya! ¡Ya! Agua. Soy inocente de la sangre de este Cristo. Que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Quintino, hazlo, Quintino. Que le acompañen los malhechores. Y en la cruz de Jesús irá a sus sentencias. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los niños. ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no.